...que informe. Avenida Pershing, 2658 de la tarde. Esta coaster de servicio público recoge pasajeros al lado izquierdo de la pista. Una infracción grave. Usted recoge pasajeros a la mitad de la pista, ¿no? No, no, para nada, lo tengo grabado. ¿Sabías que tienes 11 papeletas y 8300 soles de juntas? Así como este vehículo, la mayoría tiene como mínimo 3 papeletas graves. El SAT tiene una página de consulta en línea, en la cual usted ingresa la placa del vehículo y automáticamente le sale el número de papeletas y cuánto adeudan por las mismas. La placa B1M768 de Orión tiene 9 papeletas y debe 6.624 soles. ¿Sabía usted que tiene 9 papeletas y debe como 6.000 soles, de acuerdo al SAT? No, no, la conozco. ¿Sabía usted que este carro tiene 11 papeletas y deben más de 13.000 soles? El anterior dueño será porque... ¿Y puede seguir manejando así? Depende de la cantidad de puntos que tenga. ¿Sabía que su vehículo tiene 20 papeletas y una deuda de 32.938 soles? La verdad, caballero, no sé porque yo solamente soy un empleado que está trabajando nada más. Esta información, junto con el récord de conductores, es notificada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que en coordinación con la Policía Nacional procedan al retiro de la licencia de conducir. En vista de tanto conductor infractor, la Policía de Tránsito actuó de inmediato. Pese a que muchos choferes tenían varias infracciones, sus licencias no pueden ser retenidas. Los conductores están facultados a conducir hasta con un máximo de 100 puntos en contra por diferentes tipos de infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Este vehículo de la empresa Orión circulaba sin tarjeta de propiedad. Por el número de placa, el vehículo debía más de 14.000 soles en multas. Tiene ocho papeletas que acumulan la infracción por 14.875 soles. Para muchos especialistas se necesita mano dura por parte del Ministerio de Transportes para que permita la retención de brevetes de manera automática.